Vamos a revisar ahora el panorama en las terminales de transporte terrestre de la ciudad de Medellín. ¿Se vio afectada la movilidad desde estos lugares? Se lo preguntamos a la periodista Marta Arias, quien se encuentra en la terminal del norte con todos los detalles. Marta, buenas tardes, adelante la escuchamos. Muy buenas tardes compañeros en estudio, continúan las personas saliendo de las terminales hacia sus distintos destinos en la geografía colombiana y antioqueña. Me acompaña la señora Olga Gudelo, muy buenas tardes, ¿hacia dónde se dirige usted? Muy buenas tardes, yo me dirijo para San Carlos. ¿Cuál es el motivo del viaje? El motivo del viaje es para celebrar la Semana Santa, para estar reunido con mi familia y para estar tranquilos. Muchísimas gracias, me acompaña también el señor Samir Echeverry, él es el director ejecutivo de UTRANS, el gremio que reúne a los transportadores. Muy buenas tardes, ¿cuáles son las expectativas para este puente? Gracias Marta, muy buenas tardes, la expectativa es cerca a los 250 mil usuarios, desde el día de hoy hasta el día de domingo. Se estima que 550 mil personas se movilicen por las dos terminales entrando y saliendo del departamento, el día de ayer salieron 52 mil usuarios. Muchísimas gracias, recuerden que con el tiquete usted puede llegar a los diferentes destinos, así haya toque de queda. ¡Gracias!